Santiago es una ciudad turística donde mayormente la gastronomía está aumentando en el sector turístico. Me encuentro en la inauguración de arte Lico Restore. Esto es un resto bar que se define como restaurant, bar and grill. O sea, hace las dos funciones, restaurant y bar. Está dirigido a un sector público, mayormente turistas. Por lo tanto, invitamos a todos que vengan a disfrutar de esta gama de productos y servicios en el área de alimentos y bebidas. A continuación, le presentamos algunos detalles de este gran restaurante. Y bueno amigos, Santiago de los Caballeros sigue ampliando su oferta gastronómica y de ocio para todas aquellas personas interesadas en pasarla bien y pues darle gusto al paladar. Aquí está Cristian Collado que nos va a hablar un poquito sobre esta inauguración que tiene para esta ocasión. ¿Cómo estás Cristian? Bien. Bueno, la idea es de juntar Lico Restore con el negocio de la comida. Traemos los platos de San José de las Matas, típico. Y el arte también, por eso se llama de arte Lico Restore con los cuadros y toda la pintura. Yo soy artista plástico y le digo la comida con el arte y todo. Entonces, me dice que la idea del nombre viene desde San José de las Matas, donde hay otro restaurante que se llama de arte. De arte Lico Restore. Aquí es de arte el restaurante. Vamos a comunicar este restaurante con aquí. Exactamente. Entonces viene a ser una combinación de restaurante y de bar, ambas cosas. Aquí sí. Es decir que las personas que deseen disfrutar de un buen plato también lo pueden hacer con un buen trago porque aquí mismo está todo. Exactamente. Todo está aquí. Y la especialidad es la costilla a la parrilla y toda la carne a la parrilla, casi el menú entero a la parrilla. Cristian, yo estoy observando que la decoración es como muy artesanal, viene siendo como muy dedicada. Cuéntame sobre esa parte. La mesa, la silla, los cuadros, la lámpara, todo fue obra mía. Porque vivo de eso. Los restaurantes yo los hago para poner toda mi arte para venderla también en el mismo restaurante. Mi padre tenía un comedor antes, por eso yo seguí los pasos de él. Y seguí con el restaurante y el arte. Por eso tengo comida como arte un montón. Ya le atrae al público a que vengan y vean mis obras y a los turistas también que pasen por aquí. Y en San José de las Matas también. Que es el mismo restaurante de arte. Perfecto. La madera que se utiliza, ¿de qué tipo de madera es? Porque es una madera como muy tratada. Es espino tratado pero quemado, quemado con estorcha. Entonces, ahora vamos a trasladarnos hacia la parte de las bebidas. Bueno, aquí tenemos muchos vinos y la cerveza alemana. Casi de todos los tipos de cerveza alemana, más o menos, que tú la puedas encontrar aquí. La ubicación para todos los interesados en visitar y todas las personas que gusten de visitar este local, ¿dónde los pueden encontrar? En el arte Licorrestó, en la Juan Pablo Duarte, al lado del ayuntamiento, Plaza La Bromelia. Excelente, pues muchísimas gracias Cristian, gerente general de Arte Licorrest Store aquí en Santiago de los Caballeros. A quien tenemos aquí, el placer de poder conversar y hablar un poquito sobre las características de este magnífico local que ya tenemos disponible para todos aquellos santiagueros que gusten de disfrutar del buen ambiente y la buena gastronomía que solamente Santiago sabe ofrecer en toda la región. Así que nos veremos en una próxima ocasión. ¡Gracias!